¡Señoras y señores! ¡Quiere ser puntero absoluto del campeonato! ¡Quiere el título! ¡Quiere el campeonato! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tienen! ¡Con todos ustedes se viene! ¡Se viene Boedo! ¡Aquí está San Lorenzo del Magro! ¡Aquí está San Lorenzo! ¡Señoras y señores! ¡Hola Flaco! ¡Es el capitán de Newell! ¡Aquí está! ¡Aquí se viene! ¡El rival que tiene San Lorenzo del Magro esta noche! ¡Aquí está el equipo que en este estadio perdió solo contra Boca! ¡Aquí está el equipo que sabe que tiene un solo resultado! ¡Si es que quiere pelear el torneo! ¡Es una victoria! ¡Aquí les estamos presentando a Newell! Abrazo entre Rivero y Fernando Gamboa ¡Fueron compañeros en Chacarita! Fabiani y Gotardi Fabiani y Russo Fabiani y Cinquetti ¿Estuvieron en Lanús con Fabiani? ¡Sí señor! ¡Sí! Fabiani estaban las juveniles de Lanús ¡Micronave troncero! ¡Ya estamos viviendo aquí en el Parque Independencia! ¡Que vivimos! ¡Newells y San Lorenzo del Magro! ¡El que va buscando la pelota para acá es Diego Torres! ¡Uno de los cuatro torres que tenemos esta noche! ¡Ahí lateral en ataque y corresponde a Newells! ¡Como grita la gente de San Lorenzo del Magro! ¡En aquella tribuna! ¡Está detrás del arco de Perata! ¡Equipa era Vergesio! ¡Atención! ¡Que la perdió Aguilar! ¡La quiere Vergesio! ¡Me gusta Silvera! ¡Me gusta Silvera en el área! ¡El que llegaba justo para marcar era el hombre de Newells! ¡Ré sobre el sector izquierdo! ¡La estaba entregando ya Aureliano! ¡Atención que no podía Bernardero Silvera! ¡Y esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale! ¡El arquero se queda con la pelota! ¡No la atrapa Perata! ¡No la tenía agarrada! ¡Lo que le marca Lunati será saque de arco para Newells! ¡Qué pase metió Barrientos! ¡Clínico! ¡Le marca la habilitación el delantero! ¡No puede pegarle! ¡Tirándose al piso apenas alcanza a rasparla! ¡Nunca! Perata tuvo control del balón, por eso hizo bien Lunati en decir, siga, siga, porque no había falta contra el arquero. Ahí lateral para San Lorenzo de Almagro. De mano ya lo hacía Adrián González. Aquí la tiene Vergesio. ¡Atención con Barrientos! ¡Está habilitado Barrientos! ¡Está habilitado Barrientos! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! ¡Sí, de San Lorenzo! ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡Que quiere ser campeón el Pitu Barrientos! A los 8 minutos, dice que San Lorenzo le está ganando a Newells por 1-0. Arrancó perfectamente habilitado Barrientos. En una jugada muy parecida a la anterior, cuando el 10 había habilitado a Silvera. Machín se duerme, lo mira, lo deja pasar y Barrientos hace la diagonal. Desde el medio, desde la izquierda hacia el medio. El pase de Bergesio es perfecto, frente a un Machín que volvió a quedarse fuera de la marca de Barrientos. Barrientos después la hizo bien, la cambió de pie, tocó con la zurda para gambetear a Perata, definió con la derecha el gol. Y gana San Lorenzo con una concesión defensiva importante, pero sobre todo con dos actores clave, Bergesio y Barrientos. Con Gilet puesto barba a 3, gana 3 veces más. Vamos a buscarlo para allá, va Diego Torres. El que lo persigue es González. Señoras y señores, se viene Newells. Diego Torres, Banchioni, Fabián y la pide corta. Viene para Fabián y la tiene logro, la tiene logro, la tiene logro. Sigue logro, sigue logro, sigue logro. Otra vez, lo marcaba Adrián González. Cuando no tocó de primera, ya estaba Ledesma listo para duplicar la marca. El que va a buscar a Silvira, el que la acompaña es el flaco Schiavi. Es Schiavi. Le pegaba esa pelota allá al arquero, Pirata. A buscar a Fabián y que es el único amonestado que tiene el partido. La va recibiendo por aquí ahora en Chaco Torres. Este es Aureliano. Barrientos, Barrientos, sigue el Pitu, sigue Barrientos. Barrientos, 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 Barrientos. ¿Qué gol puede hacer Barrientos? ¿Qué gol hizo Barrientos? ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro a los 14 minutos. Acaso en el partido de subida, el Pitu Barrientos dice que San Lorenzo de Almagro está ilusionado con el título. Enloquecido con el campeonato, le gana 2 a 0 a Newbels. No sé si es el partido de subida, pero los 15 minutos de subida seguro. Los fue gameteando como si fueran conos de entrenamiento. Ahí recibe de Aureliano Torres. Nadie lo marca, hasta ahora no lo ha metido a ninguno. Van saliendo de a uno, una defensa blanda. Y Barrientos, por supuesto, les va sorteando con su habilidad. Levanta la cabeza y dice, ¿y por qué no pasar si nadie le marca? Mal parado Insaurralde. A contrapié Schiavi. Y ya cortó camino por el centro, además. Después le pega el rebote en Perata. Hace un poquito más sucia la jugada, pero es un golazo. Gran acción individual de Barrientos, facilitada por la floja defensa de Newbels. Pero hay que animarse, encarar, pasar, gametear y definir así. Imagínense el fastidio de Gamboa. Pregunta, ¿podría haber hecho algo más Perata? Sí, definitivamente sí. El balón va a media altura y por el centro. Ha mirado, mirando la pelota, Banchione. En el área ya está Fabiani, pide la pelota. La metían contra Machín. Arriba Machín. Acá está Diego Torres. Fue el primer remate al arco de Newbels. Quedan dos contra uno. Torres y Machín contra Aureliano. Finalmente el ex-quilme no le pega bien. Le pegaba esa pelota a Aureliano Torres. Y se peleaban Bergesio y Esquiavi. La buscaba Bergesio. Barrientos. Barrientos. Upa, 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 upa. Entre Chaco Torres y Bernardello. El Gamboa, no, Línea le dice que no vio nada. Pegó primero Bernardello y el Chaco Torres tiró algo. Pero no sé si alcanzó a darle. Ahora Machín también con Chaco Torres. Uh, a Silvera, a Silvera lo vio seguro Línea. A Silvera, Línea lo vio seguro. Ay, 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 ay. Para Silvera se compró un problema. El Chaco Torres acusa un codazo en la boca. Ahí pide agua. Machín lo conectó al Chaco Torres. Y Silvera fue después a buscar a Machín. La sacó barata Silvera. Podrá reflexionar sin la expulsión del problema que se habría comprado si el árbitro lo hubiera echado. El Chaco Torres está golpeado. La busca Machín. Aquí la tiene el Chaco Torres. Falta de Diego Torres. Esto no termina 11 contra 11. Será tiro libre para San Lorenzo del Magro. El responsable de la escalada de beleza siempre es el jugador. Ahora, el que tiene que poner un límite y en este momento no lo hace es el árbitro. Se viene con la pelota Neubel, Bernardello. Bernardello, Machín, 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 Machín. Diego Torres, le dieron a Machín sin pelota en el área. Está Fabiani. Diego Torres. Sigue Torres. Lo marca Aureliano. Torres pegaba a Aureliano. Será tiro de esquina para Neubels. San Lorenzo está ganando por 2 a 0. Los dos goles lo marcó Barrientos. Diego Torres. Chiavi que la buscaba. Le pegó a la pelota Banchioni. Cayó en las manos del arquero Orión. A buscarle a Diego Banchioni. Está molestado a Neubels. Tiene espacio para ir Machín y Leo Torres por la derecha. Porque ya no regresa Barrientos. Atención que se viene Neubels. Se viene Neubels. Se viene Neubels. Se viene Neubels. Neubels acaba de perderse el descuento. Se ha salvado. San Lorenzo de Almagro. Se lo perdió Banchioni. Qué buena jugada de Fabiani. Pecho. Pase de sobrepique. No estaba Rivero. Y Banchioni termina definiendo con la derecha. Aguilar. Re. Se la peinaban a Le Dema. Quedó bien esta pelota para Diego Torres. Se viene Neubels. Se viene Neubels. Schiavi está como delantero. Banchioni. El flaco Schiavi como puntero derecho. Centro de Schiavi. Fabiani. Saque de arco. ¿Qué te dije? El árbitro está mucho más celoso de cuando le hablan a él que cuando se pegan entre ellos. Fabiani le reclamó. ¿Y qué pasó con el gordo, Matías? Amonestado. Llegó a la quinta. No puede jugar la próxima frente a Arsenal. Aguilar. Fabiani. Se pasó Aguirre. Fabiani. Lo vimos atacar a Orión. El gordo Fabiani acaba de inquietar al arquero de San Lorenzo del Magro. Apenas y se entrenó en toda la semana. Fabiani, 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 Fabiani. Señoras y señores, con gol, con goles. En realidad, del Pitu Barrientos. San Lorenzo del Magro le está ganando a Newell por 2 a 0. Y por ahora, es el único puntero que tiene el campeonato. Tiro libre para Newell. Newell's. Lío Torres. Lío Torres. A buscarla para allá iba Diego Torres. Caía muy mal Silveira. La metió otra vez Lío Torres. Ibe Izaurralde. Pide en falta. Fabiani, 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 Fabiani. Es tiro de esquina. Pide en falta. Reclaman de todo los hombres de San Lorenzo del Magro. Será tiro de esquina para Newell's. Acaba de salvarse San Lorenzo del Magro. Bianchi le está diciendo a Lunati, Juan Pablo. Le paró con las dos manos, hermano. Tipo receptor de voleibol. Claro, viste como... Exactamente. La mete hacia adentro. Sí. La aguantó. La embolsó, te diría. Hay un gran partido de la dupla central Aguirre y Bianchi Arce en la custodia de Fabiani. Chaco Torres y un despliegue impresionante en la mitad de la cancha. Le desma ordenado. No ha tenido problemas por los laterales. Bien Rivero y Barrientos en la marca. Es otro Lunati este, ¿eh? Mirá. Sí. Una parecida al primer tiempo a la bestiali que fue amonestado recién. La de Machini. Y no mostró amarilla. Ahora sí. El centro viene contra el área. A buscar a Bernardelo. La sacaba Vergesio. A buscarla por este sector va Aguilar. Uy, qué pelota regaló Rivero Libre. Señoras y señores, se viene el burrito. Zaino. Si la mete es gol de Vergesio. Es gol de Vergesio. Vergesio, 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 Vergesio. Le metió el puntazo a Vergesio. Después comete falta en ataque Vergesio. Deja seguir el árbitro porque la tiene Newell. Y Barrientos estaba solo para hacer su tercer gol. Aguilar. Bernardelo. De cabeza la dejaba ya, le dio Torres. Ahí la tira el gordo Fabiani. Fabiani. Qué bien juega Fabiani. Fabiani. Contalo, 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 contalo. Gol de Newell. Qué bien juega el gordo. Qué bien juega Fabiani. Gol. 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 De Newell. Sí, el gordo Fabiani. Sí. Quien estaba en duda para jugar este partido. Sí. La figura que tiene el equipo, Rosarino. Newell descuenta. Todavía está vivo. Quiere pelear el campeonato. Gana San Lorenzo 2 a 1. Acaba de descontar el gordo Fabiani. Le dicen en la bandera de San Lorenzo, vomita el fitito. Mirá que tiene clase. Fabiani. Qué condiciones tiene Fabiani. Dio Torres. Bernarduelo. Upa, upa de todo. Bernarduelo y Chaco Torres. Yo creo que Bernarduelo y Chaco Torres. El árbitro lo está mirando. Chaco sí está amonestado. Por eso le preguntaba. A ver. Chaco estaba amonestado, creo. Sí, claro. Fuera, cruzado. Por eso le preguntaba. Hizo lo que correspondía a Lunati. Amarilla para los dos. El Chaco tenía una. San Lorenzo se queda con 10. Silveira. Le queda para González. Y esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale. Penal, penal, penal. Vio el árbitro. Penal, vio el árbitro. Adrián González toca la pelota. Pero Perata, ¿lo toca Adrián González? No, no. Hasta pone el pie Adrián González para caer con la punta. Y lo engañó a Lunati. Gana 2 a 1. Quiere cantarlo, quiere gritarlo. ¿Qué puede pasar? Lo canta, no lo canta. Cantalo, 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 cantalo. Gol de San Lorenzo de Almagro. Gol de San Lorenzo de Almagro. Cuando la mano venía complicada, San Lorenzo con 10 le está ganando a Neubes por 3 a 1. Se realiza otra variante en el equipo local. Dejó la cancha con el 8, Pablo Aguilar. Ingresó con el 15, Juan Carlos Ferreira. La metida larga, re. Señoras y señores, muy libre. Está Diego Torres, Fabiani, libre Diego Torres. Sigue Fabiani, sigue Fabiani, sigue Fabiani. Qué jugada de logro. Fabiani, eh. No, ya pasa ahí. Apa, 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 apa. No va más Fabiani, creo. Le tiró, le tiró. Le tiró los cambios Neubels ya, ¿no? Ahí cuando patea, siente lo que llamamos tirón, la contractura en el esquiotibial derecho. Neubels está perdiendo 3 a 1 contra San Lorenzo de Almagro. Torres. No, no puede más Fabiani. Aquí se viene con la pelota Torres. Libre está Diego. Ligo Torres. La feró. Muy vivo, muy inteligente. Torres. Torres. Aquí la tiene Ferduti. Ferreira y Fabiani en área. Ferreira la buscaba. ¿Va a ir Fabiani? Nada. ¿Qué pasó en el área? Señoras y señores. Corner, ¿eh? Subi penal de Aguirre contra Fabiani. Ahí van Aguirre y Fabiani. Y mírenlo a Aguirre. Es el penal. Lo voy a echar a Gamboa, ¿eh? Sí, se va expulsado Gamboa. Sí, lo aplaude irónicamente. Lunari, otro que también protesta en el banco. Acumularon la del penal de San Lorenzo. Esta que no cobró. Y ahí se va Gamboa. Busca la falta Silbera. Insaurralde. A los manotazos Silbera. Tiene que ser expulsado. Se va expulsado. Newell se queda con 10 jugadores. Fíjense la mirada de Insaurralde. Está más pendiente de Silbera que de la pelota. Una ingenuidad de Insaurralde. Empareja el partido. Ahora estamos 10 contra 10. Está dominando la pelota por acá la gente de Newell. Ya la tiene perdón de Ferreira. Al arquero travesaño. Gol. De Newell. Sí aparece Manzioni. A los 33 minutos y medio. Newell todavía da pelea. Ahora con 10 jugadores. El partido. ¿Cómo está? El partido está 3 a 2 para San Lorenzo del Magro. Qué partido raro. Divino, ¿eh? Es lo que vinimos a buscar acá. Se anticipa Ferreira. Orión hace lo que puede. Y está perfectamente habilitado. Manzioni. 2-3. Cuando parecía que tras la expulsión de Insaurralde. Era el momento de San Lorenzo. Sebastián, a Lunari le alcanzaron un candy. Está hablando a través del teléfono con Gamboa. ¿A dónde está San Lorenzo? Ahí la tiene Bernardello. Bernardello se juega en el área de San Lorenzo. Viene del centro. Al área la quiere Ferreira. A buscar a Maureliano Torres. Cubre Esperduti. Será tiro de esquina para Newell. 7 minutos le quedan a este partido. Otra vez no hay gente tapando el rebote. Fuera del área. Viene del centro. Cabezazo. La quiere Fabián. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡De Newell. Aparece Torres. También estaba el colorado Rey. Señoras y señores. Newell lo empata. El partido se pone 3 a 3. Alegría de Rey. A este encuentro le quedan 6 minutos. A ver, vamos a ver si es fuera de juego. Ahí Fabián está adelantado. Saca ventaja de su posición. Fabián está offside cuando parte el cabezazo. Está detrás de su marcador. Esquiave. La cortaba Aureliano Torres. Pica a Bergesio y está habilitado. Lo marca Rey. Ahí la tiene Bergesio. Acompaña a Silvera. Silvera, 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 Silvera. Perata, Perata, Perata y Perata. Debe ser la primera intervención de Perata con las manos durante todo el partido. Y hace la gran chilavera ahora. A tirar al área para Ferreira y Fabián. Le va a pegar a esa pelota Perata. Sale Orión, sale Orión. Fabián y lo tocaba. La perdió el arquero. Señoras y señores. Se lo pierde. Pero estaba marcando algo el árbitro. Abajo dice el árbitro. Yo te digo, no veo foul. La pierde solo Orión. Como en el partido contra los jujeños. La misma jugada. Pelota son largos del arquero de San Lorenzo de Almagro. Si la peina Silvera está a Vergesio. Qué buena de Vergesio para Silvera. Péguenle. Silvera. Tiro de esquina. Tiro de esquina para San Lorenzo de Almagro. Quiere ganarlo San Lorenzo de Almagro. Qué buen centro el arquero Perata. Señoras y señores con esta jugada. Acaba de terminar el partido. Han empatado. Neubels y San Lorenzo. 3 a 3. Dos de Barrientos. González de penal para San Lorenzo. Fabiani. Ferreira. Re los goles para Neubels. Torres. El Chaco Torres. Cinsa Urralda. Expulsados. ¿Quién fue la figura, Barrientos? Barrientos de un lado. Fabiani del otro. ¿Qué le pareció el arbitraje? De malo para muy malo. 3 para Neubels. 3 para San Lorenzo de Almagro. En lo que puede ser el partido de la fecha.